¿Qué es la medicina de vanguardia? La finalidad del evento tiene que invitar a alumnos que estuvieron con nosotros hace varios años, porque Cusura cumple 30 años como tal, pero la carrera de medicina también cumple los mismos 30 años. Muchos de estos exalumnos ahora son médicos que han trascendido el ámbito local, lo nacional e incluso lo internacional. Y es por ello que les invitamos a que compartan su experiencia académica profesional, pero también su experiencia de cómo lograron y están logrando trascender en la parte profesional y en la parte del ser humano. Por supuesto, porque se establece con esta convicción de que los límites no existen, sino hasta en tanto tú te los establezcas y ellos son el vivo ejemplo de que lo están haciendo de esa manera. Claro, la medicina es una constante actualización, lo ha dicho el señor rector hace un momento en su discurso inaugural. Es una de las áreas que crece a pasos agigantados. Día con día tenemos un crecimiento en desarrollo importantísimo en la medicina, pero esto no podría darse si no existe la investigación. Y obviamente la investigación en los procesos que no siempre en la parte formativa llevamos, pero que de facto lo hacemos, quizá nunca lo documentamos. Y estos son foros y espacios que permiten a los alumnos que establezcan eso, justamente una inquietud por documentar lo que es su práctica cotidiana, que puede ser muy relevante y que la postre puede dar un proceso que sea cualitativo en la atención y en la calidad de la salud. No es público en general, de hecho los asistentes son médicos de la región y son alumnos del Centro Universitario del Sur. Y la característica es que todos los profesores son profesores egresados del Centro Universitario, pero que están en un entorno profesional que están generando investigación, desarrollo y expertise en su área.